Gracias por continuar con nosotros y vamos a continuar abordando esta convocatoria a paro de 24 horas para este viernes por parte del señor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Y para ello tenemos entrevistas. Quiero dar la bienvenida en esta segunda edición a la ex ministra de salud, Gabriela Montaño, que está con nosotros. Doña Gabriela, un gusto tenerla en la vía y ala. ¿Cómo está? Muy buen día. Agradecerle la invitación para servirle. ¿Cómo podemos catalogar una convocatoria a paro de 24 horas en plena emergencia sanitaria, doña Gabriela? Bueno, en realidad es una enorme irresponsabilidad por parte de la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia convocar en un momento en el que estamos, a pesar de que estamos en desescalada, probablemente estos días precarnavaleros y el propio carnaval generen algún cambio en esta situación epidemiológica en el país respecto a la pandemia por COVID-19. Y además, bueno, hay una enorme cantidad de pacientes, tanto en la seguridad social como en los servicios públicos de salud, que han acumulado algunos problemas de salud, sobre todo en aquellos casos en los que se trata de enfermedades crónicas, sin poder acudir a un centro de salud y por lo tanto me parece una enorme irresponsabilidad con el pueblo boliviano. Y me parece mucho peor que se convoque este paro hablando de la defensa de individuos, de personas como el señor Calvo, que está siendo procesado por el ejercicio ilegal de la profesión. El señor Calvo está siendo procesado porque él estaba contratado en la caja como proctólogo, como especialista en el área de proctología y él no cumple con los requisitos necesarios para poder ejercer esta especialidad. Por lo tanto, él durante mucho tiempo ha estado cobrando de manera ilegal un salario que no le correspondía. ¿Cómo es posible que se intente desde el colegio médico proteger a una persona con estas características? Me parece inadmisible que el prestigio de todo un ente colegiado sea vulnerado, sea afectado por defender a una persona que está siendo procesado por ejercicio ilegal de la profesión. Vuelvo a repetir, el ejercicio ilegal de la profesión no tiene nada que ver con la postura política del señor Rómulo Calvo. Tiene que ver con que el señor Rómulo Calvo, en el proceso judicial, tendrá que demostrar que él no hizo tal ejercicio ilegal de la profesión. Y eso solo se puede demostrar a través de documentación que respalde la especialidad del señor Rómulo Calvo como proctólogo. Tomando en cuenta estos antecedentes, doctora, ¿el objetivo del colegio médico será político, ya que se está defendiendo a Rómulo Calvo? Y sabemos, la participación que ha tenido Rómulo Calvo con el Comité Cívico Pro Santa Cruz en temas políticos desde Santa Cruz, ¿el objetivo será netamente político? Bueno, no es primera vez que el señor Larrea utiliza el colegio médico con objetivos políticos. Lo hizo en su momento, recordarán ustedes, con paros que duraron hasta 48 días en años pasados, afectando la salud de millones de bolivianos y bolivianas. A pesar de esa convocatoria del colegio médico, una enorme cantidad de profesionales de la salud del sector público, inclusive de la seguridad social, no acataron esa convocatoria en su momento del señor Larrea. El señor Larrea claramente, como individuo, como persona, tiene una búsqueda de entrar en la arena política. Recuerden ustedes que inclusive tuvo un impasse durante el gobierno de la señora Yanine Áñez, porque él exigía ser nombrado viceministro de Salud y finalmente eso no se concretó, aunque varios de sus colegas ejerciendo funciones como dirigentes del Colegio Médico de Cochabamba, por ejemplo el señor Cruz, también fue ministro en su momento de la señora Yanine Áñez y hoy es secretario de Salud de la Alcaldía a la cabeza de Manfred Reyes Villa. El ex presidente del Colegio Médico de Santa Cruz hoy es senador por comunidad ciudadana. Hay varios miembros, por lo tanto, o ex miembros del Colegio Médico que han utilizado el Colegio Médico como una escalera hacia su propósito de ejercer cargos en la política, ya sea como autoridades en el gobierno de Yanine Áñez durante el golpe de Estado o ya sea como candidatos a senadores, diputados, concejales, asambleístas, departamentales. Eso es lo doloroso, que se utilice un ente colegiado que debería representar el interés de miles de médicos, médicas, trabajadores en salud solamente como escalera política para unos cuantos individuos. Pero además lo que me preocupa profundamente es cómo esto afecta la vida cotidiana de las personas. Esas personas que son las que menores recursos tienen, las que tienen la posibilidad de tener un seguro a través de la seguridad social, las que están afiliadas al Sistema Único de Salud, a esas miles de personas que deberían poder aproximarse a los centros de salud para recibir su primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID o la dosis de refuerzo, podrían estar siendo afectados en los próximos días por el accionar del colegio médico, que no está defendiendo los intereses de los usuarios de la seguridad social, que no está defendiendo los intereses ni siquiera de los afiliados del colegio médico, sino está defendiendo los intereses de unas cuantas personas que están siendo procesadas y que lo que pretenden a través de estos mecanismos de presión es impunidad. Hay que decirlo con todas sus letras, porque lo que debiera hacer el señor Rómulo Calvo ante estrados judiciales es demostrar su inocencia. Eso se demuestra fácilmente a través de documentación que pruebe que el señor es proctólogo y que no ha ejercido de manera ilegal la profesión. Pero como no lo va a poder hacer, utiliza el colegio médico para fines personales. Doctora Montaño, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala, muy amable. Muchas gracias a ustedes y esperamos que la mayoría de los médicos y médicas del país no acaten esta medida porque nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es con la vida y la salud de los bolivianos, no con un colegio médico que es utilizado como escalera política. Muchísimas gracias. La exministra de Salud, Gabriela Montaño, ha estado con nosotros haciendo referencia al anuncio de paro del Colegio Médico de Bolivia a la cabeza de don Luis Lararrea para este viernes en todo el territorio nacional. Varios médicos ya han anunciado que no acatarían esto, pero estaremos ampliando por supuesto toda esta información más adelante acá en Avia Ayala. Se ha cumplido nuestro tiempo, quiero agradecerle a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo. Será hasta cualquier momento. Permiso, buenas tardes.